Damos gracias a Dios en este día y enviamos una bendición. Tenemos hoy día 20 del mes en curso. Estamos ya a las puertas del décimo mes del año 2020. 2020. Y parece que no ha llegado el año y va a ser un año para no recortarse. Ya se oyen las confesiones negativas acerca del tiempo que se vive y se ha dicho que no se quiere volver a vivir ese tiempo más. Y bueno, no es para más, ¿verdad? No es para menos, quiero decir. Todo lo que ha venido en este año, en este tiempo, no ha sido muy halagüeño. Pero, por principio de cuentas, dice la palabra de Dios que nosotros no íbamos a tener aquí en este mundo un tiempo de bienestar, de comodidad, sino que iban a haber dificultades, problemas, negativismo, contrariedad, adversidad sobre todo. Pero, lo que el Señor dijo es que Él iba a estar con nosotros. Esto es precioso. Especialmente cuando cada uno de nosotros se empapa de manera consciente y empieza uno, después de disfrutar, después de recibir con alegría y entendimiento la salvación, luego el proceso hermoso del caminar en el Evangelio, que es el camino más hermoso creado para el hombre jamás imaginado. pero a través del tiempo, el hombre como que empieza a a caer presa, a caer como víctima de aquello que que se supone que debe de controlar, porque el tiempo Dios nos lo dio para que nosotros tengamos dominio sobre Él. El tiempo no fue dejado para para que yo caiga cautivo de Él, para que me domine, para que me 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 haga desaparecido en medio del 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 ajetreo diario, sino que todo lo contrario, para que yo maneje el tiempo, para que yo no sólo orbite cada 24 horas, sino que tenga plena conciencia de lo que estamos viviendo, lo que estamos personalmente, voy a hablar de mi persona, perdón, de que yo esté enterado de que eh tengo un tiempo y tiempos y y y en medio del tiempo pues yo tengo el mío, esto es precioso, porque el mundo tiene tiempos la naturaleza tiene tiempos y los tiempos marcan épocas, sazones, temporadas, pero hay algo que nosotros tenemos con nosotros que es lo que Dios nos dio, fíjense, cuando el Señor Jesús, digo cuando Jehová bendito el creador y ahí estaba Jesús también, estaban creando en el capítulo uno de Génesis uno de veintiocho eh crea al hombre y luego le dicen crezcan, multiplíquense, tomen dominio, llenen la tierra y y le dice como cinco o seis cosas, pero esto que sucedió ahí desafortunadamente al transcurso de los años al correr el tiempo vino un diluvio una decisión espantosa que Dios tuvo que tomar porque eh ahí habría que ver hay mucho mucha tela que cortar ahí a ese respecto porque era una dispensación diferente era una dispensación sin ley sin gracia solo con la anuencia de Dios de haber creado entonces Dios borra todo con un diluvio y deja ocho supervivientes cuando ellos salen del arca digo si cuando salen del arca eh Dios les habla de nuevo y vuelve a repetir aquellas palabras que dijo en el capítulo uno de Génesis les dice crezcan multiplíquense llenen en la tierra tomen dominio pero ya no le dice a las demás cosas dice pero les dice también y y esto lo voy a a señalar en 1 28 es donde les dice eso señore fortifiquen multiplíquense llenen la tierra en Génesis capítulo 9 ya en 9 capítulos ya ha habido un diluvio imagínense que que de prisa vivió el hombre en su maldad para llevar al punto en que Dios dice ya me cansaron los voy a destruir los voy a derraer pero voy a preservar a este hombre y a su familia y cuando ellos salen del del arca les dice de nuevo fructifiquen multiplíquense llenen la tierra capítulo 9 de Génesis y verso 1 les dice ahí señoreen tengan dominio en el en Génesis 1 28 note bien por favor no quiero confundirlo ni quiero confundirme yo y y les dice señoreen sobre los animales sobre todo lo creado los que se arrastran los que vuelan los que nadan todo todo se los entregaron sus manos pero le dice señoreen en este caso lo que Dios está haciendo según tengo entendido ahí es que de una manera les da una 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 forma de él de que ellos puedan usar para que ellos tomen dominio en otras palabras ellos no tienen que usar ninguna estrategia porque los animales se le iban a sujetar iban a estar en completo control de ellos pero fíjese después de nueve capítulos y en el verso 2 primero el verso 1 ya lo oímos génesis 9 1 multiplíquense vuelve a repetir lo del 21 28 en génesis pero ahora ya no les dice señoreen sobre los animales ahora miren lo que les dice capítulo 9 verso 2 el temor y el miedo que está en ustedes va a caer sobre los mismos animales miren ya no hay un señorío ahora existe como patrón el temor que terrible eso y cuando hablamos de miedo de temor también volvemos a génesis y en el capítulo 2 en el capítulo 3 quiero decir y el verso 9 Dios hace una interpelación sabemos bien lo que ha ocurrido ya pasan dos capítulos y en el tercero aparece Dios hablando con el hombre y le dice donde estas donde estas y aquel hombre le contesta oí mire todavía ha estado habilitado ese oído pero el oído ya había sido trastocado le quitaron el chip le quitaron la confianza ahora le pusieron otro chip tergiversado que de manera que aquel que debía de haber sido su amor su gozo ahora es su espanto espero darme a entender con lo que estoy diciendo porque usted que está en su casa necesita concatenar saborear estas cosas porque si usted no comprende de lo que estamos hablando de balde va a estar oyendo y el tiempo no espera el tiempo no perdona y todo va corriendo y depende como yo sea consistente en la palabra de Dios en el cultivo de mi amistad de mi amor hacia él así va a ser mi vivir y no voy a estar por lo tanto a la aventura de lo que pueda ser las circunstancias como lo está el mundo actual ahorita es triste ver amado hermano persona amigo que me escucha es triste ver en realidad que el que dice conocer a Dios vaya con la corriente del mundo con sus mismos miedos con sus mismos temores con su mismo terror con sus mismas dudas con su misma disipación es terrible hermano bendito por eso muchos prefieren huir ante el miedo y voy a platicar de eso y espero que mi Dios bendito me dé la coherencia suficiente para poder trasladar un pensamiento y no confundir sino que al contrario plasmar en el corazón suyo que me está oyendo una palabra que pueda definir que venga a aclarar que sea de guía si eso es lo que anhelamos no queremos exhibir conocimiento aunque sería bueno es elegante es halagoso pero no no nos parece como aquel que agarra el llavero y le hace así a la derecha y a la izquierda o que juega el capirucho pa 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 con los ojos cerrados no queremos eso personalmente no soy amante de eso si si anhelo que Dios me dé soltura que me dé habilidad en la palabra que pueda yo tener el vocablo que pueda tener la gracia de comunicar eso si eso si se lo pido al Señor bueno entonces mire hay temor en los animales porque hay temor imagínese usted que sintió aquel hombre Noé cuando sale del arca y encuentra un panorama hermano como que desembarcó en la nave en Marte y sale de la nave y mira todo y dice no hay nadie no hay nada que pasó y aquel pavor que entra en él aquel temor es comunicado es trasladado a los animales entonces hay una relación de temor entre los animales y el hombre eso es increíble es totalmente lo opuesto de lo que le dijo ahí en Génesis 1 señoreen digo Génesis 2 señoreen señorear es una manera amable de conducir de dirigir de estar de mostrar su nivel precioso pero ahí empezó el miedo entonces allá no había claro que había pero donde vino el miedo el miedo vino en el capítulo 3 de Génesis porque dice que Dios llamó al hombre y le pregunta Adán donde estás donde estás yo creo que esta palabra hermano hermana amigo que me escucha esta palabra viene como como decimos como anillo al dedo al día presente han pasado nueve meses casi en su totalidad a partir de que apareció lo que ha estado siendo el flagelo de la humanidad y que al parecer está emergiendo con más fuerza ahora hermano y que ha despertado toda clase de 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 problemas de de enemistades de 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 discordias en lo político en lo económico en la salud en todos los planos hermano ha removido todo ha mostrado cuán frágil es este mundo pero mire nueve meses y la pregunta que le hizo Dios a aquel hombre allá en el huerto Adán Adán ¿dónde estás? eso podría eso procede para que el día de hoy se pregunte de la misma manera de la misma forma a nueve meses plazo de este año dos mil veinte que Dios venga con la misma cuestión hijo mío ¿dónde estás? ¿tú que te haces llamar evangélico ¿dónde estás? ¿tú que te haces llamar cristiano ¿dónde estás? y voy más allá nacido de nuevo ¿dónde estás? ¿dónde está el nacido de nuevo? septiembre veinte del año dos mil veinte 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 ¿dónde estás el día de hoy? el Señor te pregunta ¿dónde estás? ¿estás huyendo de ti mismo? ¿estás donde Él te dejó? este es un llamado de Dios vehemente como ha sido en todo tiempo el llamado divino trazado en misericordia diseñado para amparar al hombre y protegerlo ahora ahora viene Dios y pregunta ¿dónde estás? no pregunta ¿cuál es tu condición? ¿en qué situación estás? ¿has crecido espiritualmente? ¿para qué ha servido el tiempo de adversidad en este tiempo? ¿ha servido para que vuelvas a tu trajín diario anterior? ¿ha servido este tiempo para que tú vuelvas a tus andadas antiguas? ¿para qué ha servido todo este tiempo? ¿cómo sería el llamado de un padre lamentándose que dejó a un hijo en un lugar hermano como Pablo el apóstol Pablo que fundó una iglesia hermano y cuando regresa los encuentra adorando ídolos adorando otras cosas hermano tradiciones de hombres y les dice a Galacia a la iglesia de Galacia oh galatas estúpidos oh galatas torpes ¿quién los hechizó? ¿quién los dominó de nuevo? yo gasté tiempo en ustedes los parí los di a luz ahora los tengo que engendrar otra vez Dios viene a preguntarte el día de hoy ¿dónde estás? no te vine a preguntar si tienes comida si tienes trabajo si la cosa te ha ido dura si te han menospreciado si has perdido no te viene a preguntar absolutamente nada a ti y a mí el señor viene a preguntar por lo que le pertenece a él él es el buscador de oro aleluya de tesoros y te encontró a ti y te está formando y ahora viene y pregunta ¿dónde estás? vive Jehová que esa es la palabra para el día de hoy yo no lo sabía bendito sea su nombre y le pregunta ¿dónde estás? y dice tuve miedo tuve miedo bueno ya puse el primer ladrillo de lo que vamos a platicar el día de hoy tuve miedo el miedo Padre bendito el miedo el miedo que asola al hombre desde sus huesos desde sus tuétanos el miedo que hace que una persona muera de pie el miedo que hace que una persona se esconda sin que nadie lo persiga el miedo que tiene el hombre a la vida el miedo que tiene el hombre a llegar a viejo a la vejez el miedo que tiene el hombre al trabajo el miedo que tiene el hombre a enfermarse el miedo que tiene el hombre a la economía el miedo que tiene el hombre al patrón que tiene el miedo que el miedo el miedo entonces vamos a platicar un poco del miedo y voy a poner un par de ejemplos bendito sea Dios porque en la Biblia los ejemplos sobran los ejemplos vienen pero como como lluvia aleluya bendito sea el Señor entonces quiero llegar quiero llevarlo a Nehemiah vamos a ver un par de citas dos, tres, cuatro quizá y lo quiero llevar a Nehemiah porque en Nehemiah capítulo 8 Nehemiah, Esther, Job, Salmos, Aleluya Nehemiah es un hombre señal Nehemiah es un hombre que que fue usado por el Señor fíjese para restaurar pero quiero mostrarle algo que es conocido como el el temor de Dios esto es diferente ¿qué fue lo que tuvo Adán ahí en el huerto? temor miedo miedo a qué? miedo a Dios y Dios demanda temor pero el temor que Dios demanda es un temor a hacerlo malo para no ofender su nombre y temor para no dañar mi propia vida porque hay pecados que son pecados contra Dios y pecados que son contra mi cuerpo esos yo los tengo que purgar en mí y le digo algo el pecado trae enfermedad el pecado trae consecuencias funestas para el hombre si el pecado no viene de balde una vez que se le abre la puerta al pecado entra y viene a causar destrozos en nuestras vidas y déjeme decirle el miedo no es una puerta es un portón donde se mete ese esa enfermedad y viene a causar incluso hasta la muerte que trágico todo esto no crea usted que es agradable lo que le estoy diciendo porque parecería que estuviera yo sentenciando ese no es el punto no sino que el punto aquí es que comprendamos en donde se debe de ubicar el hombre en que parte debe de estar siempre con ese temor pero no el temor que tiene el mundo sino que el temor del hombre reverente ante lo que ya conoce porque no puede reverenciar ni le puede temer a lo que no conoce por supuesto que no bendito sea el Señor entonces redimiendo el tiempo porque ya se nos da el tiempo Padre Santo menos mal que hoy tenemos dos horas para predicar domingo no es una hora entonces adelamos verdad la reunión en iglesia pero ya se dará entonces oiga este hombre Nehemiah lo voy a hacer corto lo voy a redimir él viene del exilio él él era el copero del rey allá en Babilonia usted lo sabe bien manifiesta una tristeza terrible en su rostro él curioso esto porque fíjese que él empieza a sufrir por algo que no están sufriendo los demás y los demás si vinieron de allá pero él él nació ahí en Babilonia bueno eso es lo que tengo entendido espero no esté equivocado él nació en Babilonia pero sus padres siempre le hablaban de allá de la tierra amada de Jerusalén de la nación bendita donde ellos vinieron y entonces él se enamora de esa nación y conoce a esa nación por boca de sus padres conoce a Dios esa nación por medio del trato que tiene con ellos eso es precioso como se enamora de Dios sin verlo sin saber solo por los hechos es terrible todo eso entonces él empieza a padecer físicamente de manera que como él era el copero del rey el rey nota lo que le está pasando y lo enfrenta y cuando un rey miraba al que le servía el vino el que le servía el vino primero servía un poco en una copa y luego probaba él y si no moría él porque podían envenenar al rey a través del vino entonces servía vino en la copa del rey y le daba al rey pero tenía que presentar el vino con una alegría con una sonrisa en su rostro miren buenas nuevas tome beba no tenga problemas como se debe de presentar el evangelio el evangelio cuando nosotros nos ponemos a evangelizar a alguien terminamos discutiendo terminamos poniendo paredes y después ya no nos quieren ni ver porque es mejor a veces los hechos que lo que nosotros decimos porque ante los hechos no hay para donde agarrar si bendito eso entonces él le pregunta al rey me estoy tomando mucho tiempo aquí le pregunta al rey que pasa dice es que mi tierra allá está mal dice por eso estoy triste y le dice bueno le dice que quieres y le hace una petición Dios le da gracia y él le concede no solo la petición sino que le da recursos y llega a Jerusalén y la encuentra destruida cuando él llega a Jerusalén empieza a trabajar empiezan a trabajar y vemos nosotros Nehemias capítulo 1 algo tan precioso una narrativa hermosa que si nosotros la estudiamos bien le sacamos bastante bastante legajo es muy hermoso es abundante en enseñanza entonces él empieza a trabajar del capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 yo traía mi teléfono aquí está entonces es que tengo un versículo aquí entonces en el capítulo 8 vemos exactamente lo que él empieza a hacer ahí aparece hasta ahí llegó él note bien esto por favor porque es muy relevante esto tiene tiene una una connotación muy hermosa si demasiado valiosa para dejarla pasar así así y fíjese que desde que él inició la construcción de la digo la restauración del templo de la ciudad de todo entonces él tuvo muchos problemas tuvo muchos enemigos se multiplicó la adversidad vea el ejemplo de lo que debe de ser eso debe ser aplicado en nuestras vidas el día de hoy nadie piense que nadie piense que va a edificar en paz digo en paz con el mundo no en paz con Dios sí que nadie piense que va a edificar que lo van a felicitar porque está buscando a Dios no 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 ya hemos hablado en la predica anterior que lo que quieren es destruirlo lo que quieren es hacer que que el hombre desaparezca el buscador de Dios y que se una con ellos para buscarse un ellos en una religión única con Panchito a la cabeza ya no voy a decir más de eso pero entonces este hombre empieza a trabajar y lo que le acecha es el enemigo Zambalat Zambalat Tobías y un montón de gente dice se opusieron y fue encarnizada la oposición de tal manera dice la palabra de Dios que ellos tenían que trabajar con una con una con una pala en la mano para el material la mezcla me imagino y todo eso y con la otra espada en la otra mano la espada así trabajaban fíjese que manera más terrible de trabajar en ese tiempo hermano y era para Dios fíjese pero él lo hizo y él sufrió todo tipo de adversidades de amenazas de esto y del otro y en el capítulo 6 el verso 11 mire acompáñenme que precioso este versículo porque llega a un punto en que de las palabras los hombres llegan a los hechos entonces llega alguien corriendo y le dice huye 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 vete a esconder profeta le dice porque te van a matar sabes que vete al templo y métete en el templo y escóndete de ahí hay mucho que hablar mucho que hablar como cuando los sacerdotes entraron a limpiar el templo de Jehová y sacaron toda la inmundicia que había en el templo terrible entonces lo incitan a que se vaya a esconder al templo pero que sucede con el templo ya no se metió en el templo sino que lo que sucedió es que él contesta mire como contesta el hombre de Dios le contesté al que él me dijo vete a esconder al templo un hombre como yo no huye sino se mete ni se mete en el templo para salvar su vida yo no voy a ir ahí y como hay diferentes versiones que a mí me encantan hermano porque me amplían otra dice un hombre como yo ha de huir recuerde bien 6.11 usted que me está oyendo puede usted aplicar esto a su vida y decir una mujer de Dios como yo habrá de huir de este tiempo habrá de huir de la adversidad no no aleluya un hombre como yo ha de huir y quien fuera como yo que se metería al templo para salvarse no no voy a hacerlo yo le respondí no pienses que soy un cobarde mire dice otra biblia esta es la traducción actual no pienses que soy un cobarde crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida esto es muy hermoso no lo haré esto me está diciendo a mí que mucha gente hermano cree que por estar en el templo va a salvar su vida no es triste pero muchos se van a perder sentados en el templo en las bancas porque no es por ser hermano cristiano de banca y asistir fielmente constantemente sino que es por nacer de nuevo si quiere si quiere ver el reino lo demás es 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 diferente pero yo le respondí esta es otra versión estoy tomándome estos segundos porque vale la pena hermano la versión yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé la nueva versión internacional dice pero yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé la biblia de las américas dice pero yo le dije huir un hombre como yo acaso un hombre como yo entraría al templo para salvar su vida no voy a entrar la Biblia Dios habla hoy dice pero yo le respondí los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo yo al menos no me meteré la Biblia debía un hombre como yo salir corriendo puede un hombre como yo meterse en el templo para salvar su vida yo rehuso a entrar ahí esta la traición viviente es una de mis favoritas pero yo le respondí acaso debería una persona en mi posición huir del peligro oiga eso que hermoso acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida yo no haré eso miren lo que dice es el capítulo 6 el hombre prevaleció porque Dios estuvo con él porque Dios estuvo con él porque tuvo fe y se mantuvo firme fue leal no vendió la verdad ni cambió su vida a veces nosotros pensamos hermano que con hacer una oración o como antes nos persinábamos y ya estuvo no 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 si no naces de nuevo no hay negocio puede simpatizar con el evangelio puede conocer algo puede decir que ora puede decir que puede decir y puede hacer pero Dios es el juez y él tiene clápsulas por eso bendito Dios él mandó a su hijo y lo estableció como la puerta la puerta el que por ella entre será salvo pero entra haciendo la voluntad del que es la puerta no diseñando mi propio evangelio a mi propio estilo yo soy muy un poquito fastidioso con esto que estoy diciendo y estoy constantemente punzando sobre esto porque yo sé que si no cambiamos que si no cambiamos podemos pegar brincos podemos hacer de lo que sea podemos hacer academias de esto academias del otro y hacer toda clase hacer cultos bonitos con luces de colores con diseños con esto puede ser la catedral de cristal pero si Dios no está ahí eso es decía alguien en mi país son puras tortas y pan pintado nada ni fu ni fa tomé un buen tiempo con esto porque yo espero que esto llegue al corazón de los que estamos oyendo cuando digo corazón digo esto luego dice en Jeremías 8 llegamos al 8 él empieza a profetizar no, no, no es Jeremías 8 perdón es Jeremías 8 y mire como dice Jeremías 8 en el verso 1 todo el pueblo se juntó como un solo hombre frente a la puerta de las aguas que importante es eso porque la puerta de las aguas nos habla de la palabra y nos habla de puerta eso es bien terrible es como ponerse a la puerta de un granero donde van a repartir comida sabe usted bien que lo van a bañar de comida de alimento ah precioso eso otro día podemos platicar de esas cosas en el verso 4 dice se menciona por primera vez la palabra púlpito en la Biblia hicieron una tarima alta y ahí subieron a Esdras perdón ya vio que Nehemias construyó desde el 1 al 8 él restauró él pasó todos los miedos él pasó todas las adversidades él sufrió todo lo que se le vino y cuando ya estaba todo restaurado entonces aparece otro hombre y este es Esdras y Esdras le hacen un púlpito lo suben ahí lo suben arriba diría alguien lo suben y lo ponen ahí hermano y desde ahí empieza a leer la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que leía de tal manera estuvieron leyendo la palabra desde el amanecer hasta el mediodía desde el amanecer hasta el mediodía que divino será estar oyendo la palabra y hermano bendito estar oyendo la palabra de Dios hay quienes hermano después de media hora empiezan a ver el reloj a sentirse incómodos en la silla hermano y a querer irse y a recordar las cosas que tienen que hacer hermano porque no le encuentran sabor a la palabra y que triste es perderse oyendo la palabra de Dios entonces ellos dicen que lo subieron ahí y empezó a leer la palabra y los que estaban allá abajo dice uno de los versos que siguen dice explicaban a todos los que estaban oyendo la palabra eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y en uno de los versos en el verso 7 las ayudas explicaban la palabra a los que estaban allá abajo en el verso 8 y leían dice y le ponían sentido a lo que estaban leyendo que lección más preciosa no se trata solo de oír y de oír y de oír hoy oía al apóstol oye si pero que te quedó que recogiste que te llevas viera que mensaje el que predicó el apóstol hoy yo a veces oigo incluso ministros que dice yo nunca había oído algo así yo no había oído al apóstol con ese mensaje hoy sí que me dejó mire que Dios tenga a buen recaudo a cada uno de los que predican la palabra sí porque Dios dará la recompensa la recompensa del hombre que predica la palabra no es el halago del hombre usualmente hermano al que halaga mucho se le desconfía aquel que está ahí y va de apapachar y dar y todo no estoy criticando es parte de lo que se debe predicar aquí hermano bien entonces mire ellos dicen que leían y ponían sentido para entender las cosas el restaurador se mantuvo firme aguantó todo lo que le aventaron porque él sabía porque él lo estaba haciendo es que el que sabe a dónde va hermano no tiene por qué detenerse y luego viene el maestro el sacerdote el escriba y empieza a explicar la palabra mire como los ministerios benditos hermano se concatenan se juntan bien y trabajan en armonía el uno con el otro como hermano bendito este este el maestro hermano que no había antes no estaba restaurado hermano para qué sirve este hermano para destapar el oído que rico siente cuando pica no me voy a rascar con este no voy a meter el codo aquí no se puede tiene que ser este y esta es figura del maestro que destapa destapa el oído hermano y este que sigue que está a la par de él es el que está casado con la iglesia él tiene compromiso él es estacionario no puede ir de aquí para allá ni no debe de cuidar la casa el más largo de todos mis dedos son comunes hermano cortiño pero mire el más largo de todos es el evangelista el evangelista el que tiene mayor alcance el que va para todos lados pero ese evangelista está sujeto a los cinco oiga bien luego viene el que apunta el profeta el profeta hermano tiene que hablar por el espíritu de dios y está estos cuatro seguidos por este mire por eso a los a los a los israelitas sus enemigos cuando los capturaban les quitaban este dedo y los ponían a comer recogiendo migajas debajo de la mesa trate usted de habilitar estos cuatro dedos a ver si trabaja ese es el sentido común imagínese la verdad de dios con un ministerio quíntuple no hablamos de los de las ayudas de los que trabajan y hacen milagros de todo eso es muy muy complejo hermano pero hablo de la mano bendita de dios y esto para dar hermano de paso un un reconocimiento bendito y que dios bendiga a estos hombres que nos han enseñado lo que es la cobertura apostólica hermano lo que es la cobertura de un pastor sobre las ovejas lo que es la cobertura hermano de los ministros que fueron delegados y que tienen la el poder de haber sido enviados reconocidos por el espíritu de dios hermano y que desempeñen bien su papel porque se lo van a demandar nos lo van a demandar hermano si hablamos la palabra tibiamente si hablamos la palabra al modo que el pueblo le gusta así va a ser dios con nosotros va a decir ingrato leudaste mi palabra tuviste miedo al pueblo vete con ellos a donde ellos van dios mío imagínese pastor y ovejas en un lugar al final donde dios no diseño para ellos hablo del infierno y ahí hay cámaras hermano eso es terrible bueno me emocioné con esto porque esto es grandioso esto es maravilloso entonces ellos explicaban fíjese sufrió neemías el restaurador voy con jeremías capítulo 20 dice que él el verso 1 y 2 ahora estoy hablando de jeremías jeremías dice que fue puesto ahí para profetizar pero cada vez que jeremías profetizaba lo apaleaban cada vez que él tenía adiós hermano decía una verdad venía la adversidad y usualmente era de los grandes había uno que se llamaba déjeme ver antes de eso verso 3 jeremías sigue hablando su profecía en medio de tribulación esto es terrible hermano porque va a escasear la profecía ahorita porque está el COVID el señor reprende al COVID a todos los que han hecho esos COVID hermano y a todos los que están preparando los virus que van a venir que el señor los reprenda oh hermano bendito porque Dios les está permitiendo que hagan su función pero también ellos van a ser procesados aleluya como cuando Dios usó a tiro usó a otras naciones para afligir a Israel Dios les dijo cuando termine mi programa en que tú vas a afligir a mi pueblo voy a tratar contigo y te voy a dar duro a ti también así le dijo así que ninguno piense que se puede burlar de Dios no me quedan unos minutos preciosos todavía este hombre Jeremías hermano cada vez que él predicaba en verso 3 seguía hablando su profecía en medio de la tribulación pasur se llamaba el que lo lo castigó y ese pasur lo vamos a ver Jeremías Jeremías aquí está y en el verso dijimos 20 qué precioso lo estaba viendo esta mañana créame hermano que la cabeza se le va a uno por todos lados tratándonos de encontrar cuál es para dónde va a agarrar uno y qué difícil pero Dios está con nosotros no es la habilidad de uno es Dios el bendito que pone el querer y el hacer bendito su nombre vea esto Jeremías 20 versos 1 y 2 el pasur dice sacerdote hijo de Imer que presidía por príncipe en la casa de Jehová fíjese que era uno de los guardas encargados de vigilar el orden quiero decir pero aparte estaban los sacerdotes que ellos eran los que hacían los oficios y todo bueno él hirió hirió pasur mire hirió pasur a Jeremías profeta y le puso en el cepo el cepo era esa tabla donde meten la mano así la otra también y meten la cabeza y también los pies y queda trabado y queda así doblado hermano ahí puso al profeta de Dios a Jeremías ahora cualquiera preguntaría y por qué si él predica de un Dios tan grande y poderoso mire donde lo tienen ya le voy a explicar verso 2 3 2 hirió pasur a Jeremías profeta y le puso en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto de la cual conducía la casa de Jehová oiga la como dije la integridad eso me gusta esa palabra yo estoy enamorado de esa palabra integridad porque aplicado a la iglesia hermano la integridad ha huido incluso de los hombres de Dios si y terminan haciendo negocio de aquello que Dios les dio hermano que vergüenza el que le dieron la profecía hermano terminó vendiendo la profecía después de profetizar pasa el sombrero hermano por eso un profeta tiene que tener un apóstol que esté encima de él si no le gusta ese asunto de él pero debe sujetarse a la autoridad benditos los apóstoles del espíritu de Dios que están vigentes porque Dios dijo que nunca que no no dijo que iba a desampararnos sino que siempre iba a estar con nosotros y de qué manera está con nosotros su espíritu santo y el ministerio quíntuple benditos los que sustentan esos ministerios bien de que él estaba trabajando bien al día siguiente Pasur sacó a Jeremías y le dijo mire esto que hermoso porque ya le llevo tres citas diferentes tres verso tres el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo y le dijo entonces Jeremías mire eso hermano mire mire por favor bendito hombre aprendamos porque la palabra de Dios fue dejada para nuestro ejemplo es vida vea estos hombres porque hoy podemos nosotros leer esto hermano porque hubieron hombres que tuvieron pantalones porque hubieron hombres que tuvieron vértebra porque tuvieron columna por eso es que leemos la palabra hoy por eso no podemos menos ni debemos menospreciar la palabra ni tratarla con liviandad hermano porque hoy es el tiempo en que nosotros vamos a responder por aquellos hombres hermano que dieron su vida para que esta palabra quedara y fuera trasladada a nosotros íntegra pero no para ser tenida como cualquier cosa mire este hombre ya no le voy a leer más el capítulo el versículo usted lo puede leer en su casa pero mire lo están sacando del cepo y cuando lo están sacando le están quitando las cosas ahí es pasuro el que lo está liberando el que lo puso ahí y le dice así te dice el señor lo están sacando del hoyo y sigue profetizando el hombre dirían los que lo siguen este este jeremia así que no entiende por eso es que lo pusieron ahí para que se meten problemas en vez de estar profetizando cosas duras mejor debería de profetizar cosas bonitas y viviría bien él tendría su buen carro del año estaría contento con uff no tendría ningún problema pero por estar ahí con esas cosas mire lo están sacando del del cepo le están quitando todo lo malo y empieza todavía como dice mi apóstol a aventarle el trailer a este hombre eso es emocionante hermano para el que conoce la piedad sencillamente fabuloso hombres valerosos pero no valeroso que yo soy macho que no le tengo miedo yo soy como Vicente como Chente yo soy como el Tariakuri yo soy esas son balandronadas de hombres de cantina hermano eso no tiene nada que ver con esto este hombre era inflexible en la palabra y mire la integridad lo sostenía le dice lo están soltando del cepo y le dice así te dice está en el cepo así le sueltan una mano lo sacan de una mano la van a soltar la otra y la que ya le soltaron le dice así te dice el señor mire eso hermano y le dice Jehová no ha llamado tu nombre Pasur que significa Pasur Pasur significa confianza Pasur significa influir buena confianza en todos los que me rodean ese era él antes de meter a Jeremías al cepo después que lo mete el cepo el hombre sale del cepo y le dice ya te cambiaron el nombre ya no te llamas más tranquilidad confianza confidencia no ya no te llama más así ahora te vas a llamar temor ahora te vas a llamar miedo y todos los que te rodean van a sentir lo que tú traes así que si alguno te respeta te va a respetar por miedo si alguno te sirve te va a servir por miedo y el miedo va a estar presente eso es lo que se va a llamar y tu nombre va a ser Magor Misabib Misahib Misabib que significa miedo por todos lados terror miedo que terrible hermano vemos también la vida de Jeremías como Jeremías dice la palabra de Dios que él fue asediado golpeado hasta que llegó un momento en que renunció versos 8 y 9 y 10 hay quejas de Jeremías me recuerda a Jacob pero mire que Dios tan hermoso tan paciente y esto significa hermano que nosotros vemos a los apóstoles a los profetas a los maestros a los ministros los vemos trabajar y decimos nosotros ese hombre no trabaja ese hombre no trabaja hay gente que le pregunta a uno y usted que trabaja pero hermano uno está dedicado a la obra bendito sea el Señor él es nuestro nuestro fin entonces él decía ya no voy a trabajar en esto ya no voy a trabajar en esto porque cada vez que abro la boca me caen piedras me atacan me maldicen cada vez que abro la boca pero lo que él no entendía y Dios quería que él comprendiera como nosotros en este tiempo debemos de hacerlo no nos vivamos quejando cuántas veces al día menciona usted la palabra COVID-19 el virus ya se ha vuelto parte de mi lenguaje eso es como estarle dando gloria a lo que nos a lo que nos mata a lo que nos destruye no vamos a glorificar eso nuestros labios se deben de abrir para decir Jehová está conmigo no lo veo no hay físicamente alguna evidencia pero él está conmigo eso es lo que Dios hizo con él con Jeremías él no le dijo no te vas no vas a tener problemas no te va a ir re bien no él le dijo van a haber problemas y Jeremías ha de haber entendido ay tú me vas a librar verdad y no le contestó sino que le dijo yo voy a estar contigo mire Jeremías 1 19 que hermoso ahí le confirma el señor 1 19 yo te he puesto en este día verso 18 1 18 porque yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro mire 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 quien está hablando y como lo designa y como muro de bronce sobre toda la tierra a los reyes de judá a sus príncipes y a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra verso 19 aquí le dice como le va a ir te va a ir como en feria y pelearán y pelearán contra ti mas no te vencerán porque yo estoy soy contigo dice Jehová para librarte entonces el entendió ah me va a ir bien entonces puedo profetizar no hay problema yo trabajo entonces llega el verso capítulo 8 cuando el entrega la carta y dice la palabra de Dios en el verso 7 me alucinaste señor cuando yo renuncié cuando quise irme me di cuenta que tú me habías seducido en otras palabras me drogaste no es así como si se dijeran a saber que cosa me diste es que aquí estoy me sedujiste más grande fue tu amor sobre mí me persuadiste perdón que precioso vamos a nosotros hoy terminemos con nosotros porque el tiempo se nos ha ido pero lo hemos aprovechado espero que si estaba leyendo porque hay estadísticas y fíjese que los que se dedican a compilar y hacer cosas lo explico para que no me acusen y que digan que yo dije dice la palabra que la Biblia la escritura dice 500 veces 500 veces dice la palabra de Dios la palabra miedo miedo y 300 ojo 365 veces dice no temáis ¿por qué dirá eso? ¿qué le recuerda a eso? ¿son los días de un mes? ¿son los días de un lustro? ¿de una década? no son los días ordinarios de un año 365 y aparece Dios los 365 diciendo uno para cada día no temas porque yo estoy contigo no temas porque yo estoy contigo y dice la palabra de Dios Mateo 28 20 yo estaré con ustedes todos los días mire se espacea el Señor y se meten los días que tremendo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra de Dios maravillosa yo estoy anonadado con esto porque veo en medio de toda la confusión veo una bandera que se levanta y es el nombre de Dios aquel por el cual nosotros vivimos el que no tenga eso tendrá cualquier cosa en la tierra tendrá a Dios en la boca tendrá a Dios en los labios pero no lo va a tener en su corazón en su mente eso lo dijimos la semana que terminó este pueblo con la boca se acerca a mí y con sus labios me honra pero sus riñones su corazón está lejos de mí y dice y me y me alaban con mandamientos de hombres eso hay que explicarlo eso es grave porque segundo de timoteo 1 7 nos dice para cada día Dios no nos ha dado un espíritu de miedo aló 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 el que está oyendo el que tiene oído para oír que oiga porque nos la pasamos huyendo nos la pasamos escapándonos escabulléndonos de la verdad y transcurre un día 24 horas y una semana y nosotros ni fu ni fa no nos conocen en el cielo no nos oyen en el cielo no figuramos ah pero con la boca sucede algo un tropezón ay señor ay señor cual señor a que señor está invocando sufre algún percance ay padre bendito señor 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 de quien estará hablando a quien estará invocando por eso como dijo en el tiempo pasado el canto del mundo decía por eso estamos como estamos si señor mire lo que dice el señor el no nos ha dado un espíritu de miedo sino que nos da nos ha dado un espíritu de fortaleza y de amor y de templanza la biblia la palabra temor es timidez cobardía espanto aterrado así está el pueblo hoy en día mucho pueblo quiero decir no todo el pueblo mire hermano que me está oyendo yo tengo algunas cositas más aquí que trabajar creo que si Dios nos da licencia y no nos cambia perdón el rumbo quizá el día martes podamos abundar un poco más en esto pero baste lo que hemos hablado el día de hoy el miedo y ese va a ser el tema del no huyas no huyas de Dios no huyas como decía el profeta a donde huiré de tu presencia no huyas no te escondas en tus faenas diarias no te escondas en tu trabajo no te escondas en tus en tus quehaceres no te escondas en la palabra en la palabra se puede esconder uno hace años conocí un pastor hermano que estaba vigilando a una persona y estando en la puerta del templo se me acercó y me dijo ya mire hacia fulano me dijo allá está cantando en medio del coro me dijo él piensa que ahí no lo voy a encontrar me dijo se me está escondiendo me dijo y me quedé pensando y dije esconderse se puede uno esconder en el coro en la alabanza si porque ahí no se nota mi desgracia afuera pero Dios que conoce mi corazón mira ese lugar vacío a quien vamos a engañar habremos de huir nosotros hijos hombres mujeres como nosotros mantente firme ahí donde vives en el caserío en la ciudad en el pueblo donde estás mantente firme pueblo bendito no huyas de Dios refúgiate en sus brazos en su entendimiento dile a la dice la Biblia dile a la a la sabiduría tú eres mi hermana dile al conocimiento tú eres mi pariente llama las cosas de Dios y llénate de él no es tiempo para huir es tiempo definitivo es tiempo de antesala de la gran tribulación estamos en la antesala de la gran tribulación dice que nosotros somos lo que otros quisieron ver lo que reyes príncipes profetas quisieron ver y no lo vieron quisieron oír y no oyeron lo que hoy nosotros vemos y oímos como nosotros vivimos hoy huyendo como nosotros vivimos hoy lleno de temores ni cuenta nos hemos dado que llegó el 2020 y todos tus sueños y todo lo que tenías que pasó con tu 2020 y nos están amarrando el cuello cada vez un nudo a la vez otro nudo a la vez otro cheque de estímulo sí pero lo tienes que pagar de vuelta porque no hay nada gratis no hay nada el que no despierte con lo que está pasando en este tiempo va a despertar en una caldera en una hoguera con una temperatura muy alta que se llama gran tribulación tenga Dios misericordia de nosotros de los que están oyendo sí que los que predicamos la palabra de Dios tengamos vergüenza que tengamos miedo temor a lo que Dios bendito nos ha enviado a decir y no nos tiemble el pulso para hablarle a la gente y decirle su pecado porque la palabra de Dios dice exactamente que como el perro que se vuelve a su vómito como la perra la marrana lavada que se vuelve al cielo así es el que vuelve a recoger su pecado el lugar de donde Dios lo sacó ja ja se burlará alguien de Dios no yo termino mi intervención en esta hora mi nombre es Oscar Castillo soy originario de la ciudad de Guatemala tengo 70 años de edad bendito sea el Señor ya estoy en ciclo de entrega pero vivo feliz contento y bendigo al Señor y ruego al Dios de la gloria bendito que bajo la cobertura que estamos él nos siga bendiciendo bendecimos a nuestro apóstol el apóstol varón de Dios Sergio Enríquez que por los años que tiene nos ha bendecido con su ejemplo que Dios le tenga en memoria a él y a toda su familia y a todos los siervos que trabajan con él y nosotros que estamos aquí en esta ciudad bella bendita porque Phoenix es una ciudad bendita Phoenix es una ciudad calurosa por designio y es amorosa es ciudad de paz Phoenix es ciudad de paz ciudad grande y bendita y bendecimos esta nación y pedimos al Dios de gloria que tenga memoria de nosotros y nos dé un buen gobierno en lo en lo humano en los tiempos en los días por venir para que él nos dé un remanso más antes de todo lo que viene Padre gracias bendecimos a los que están cerca y a los que están lejos que han escuchado que esto sea Señor bendito conforme a tu deseo y así llamado palabra tuya gracias bendecimos a los que están cerca a los que están lejos y que perseveren en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén que Dios los bendiga bendecimos a los que están